No entendés que no quiero verte más, nena, andate Lo entiendo, pero no te creo No, bata, no voy a entrar en tu jueguito Desaparecés de mi lista No, por favor, no hablo, escuchame ¿Qué idioma cree que te hable? ¡Él es mi corazón! No importa Me voy y no me vas a volver a ver nunca En la casa Me entiendo nitido con las limas en mis ojos Ahora mismo yo me siento como si fuera otro Como Romeo y Julieta Acabamos en tragedia de mi vida Había volado ya toda la sed La sonrisa que te muestro ya no es sincera Es que tu muerte es la que provoca aquí todas mis penas Y mi tristeza, mi heredad y no me llaman Y el corazón que no dudaste en la cabeza No quiero llorar por ti Hacer rato de él Y cuando cerro mis ojos Sienta por estar saliendo Una lágrima que a quien le sale No hay más de estas letras Espero que alguien escuche ¡Mi grito de alerta! Si tú serás la que quiera cuidar Mis penas Y acabar así con mi desespero Si me intentas besar Seguro solo un sueño Y no puedo evitar volver a recordar A aquel momento Mi vida cambia el rumbo Si podero que evitar Hacerte ver Que ya no vuelvo a activar No quiero llorar por ti No, no Hacer rato de él Y cuando cierro mis ojos Siempre amor estás aquí Vuelve a corromperme Tu imagen en mi cabeza ¡Sale una vez! Me duele aunque no tienes cuenta Puede que cambiarás el amor Por el café Te olvidarás Lo que me distrajea Tardecer Quiero llenar este vacío Que dejaste en mi interior Quiero volver a encontrar Otra vez el amor Quiero abrirte el rumbo La puerta de mi alma Quiero encontrar a quien Borre de mi mundo tu cara No quiero llorar por ti Hace rato te pedí Y cuando cierro mis ojos Siempre amor estás aquí Después de todo lo que le hiciste No te voy a perdonar nunca 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 No te voy a perdonar nunca